Cuando no estás conmigo muero Vuelvo en sí cuando te veo Y si tú estás conmigo siento Que eres por quien yo muero hasta morir Eres mi fuerza y mi consuelo Eres mi esencia y mi secreto Porque yo sin ti no sé vivir Contigo puedo sentir ir más allá de mí Porque yo sin ti no sé morir No existe un más allá si tú no estás aquí Por siempre en mí me muero por ti hasta morir Eres todo lo que yo espero Todo lo que yo más quiero Eres mi luz más que mi cielo Eres por quien yo muero hasta morir Eres mi fuerza y mi consuelo Eres mi esencia y mi secreto Porque yo sin ti no sé vivir Contigo puedo sentir ir más allá de mí Porque yo sin ti no sé morir No existe un más allá si tú no estás aquí No existe un más allá de mí No existe un más allá de mí No existe un más allá de mí Porque yo sin ti no sé vivir Porque yo sin ti no sé vivir Contigo puedo sentir ir más allá de mí Porque yo sin ti no sé morir No existe un más allá de mí No existe un más allá si tú no estás aquí Por siempre en mí me muero por ti hasta morir